Feijóo ha manifestado estar dispuesto a indultar a Puigdemont con una serie de condiciones, según él. El revuelo le ha empujado a tener que matizar sus palabras. Santiago Abascal se ha pronunciado sobre las declaraciones de Núñez Feijóo y al mismo tiempo se ha sabido que Isabel Díaz Ayuso estaba financiando tanto a periodistas como también a medios e influencers. Sería interesante saber qué influencers son esos. Y no solo eso, también Feijóo ha desautorizado al juez García Castellón, diciendo que ven muy improbable que Puigdemont sea condenado por terrorismo. Todo eso vamos a ver, así como la réplica de Rocio Monasterio a Isabel Díaz Ayuso. Y aquí aclaro que no considero a la mayoría de votantes del Partido Popular como un enemigo. Creo, no obstante, que están siendo engañados por las terminales mediáticas del Partido Popular, algo que cobra bastante sentido viendo cómo riegan con dinero público a estas asociaciones, fundaciones y medios. Lo que sí que considero es que el Partido Popular es colaborador necesario del Partido Socialista. Y al hecho de que allí donde gobiernan en solitario son absolutamente continuistas con las políticas del PSOE me remito. Únicamente en los gobiernos en los que están en coalición con Vox se producen cambios necesarios. Adelantaba la cadena ser un medio afín al PSOE, Feijóo se abre ahora a indultar a Puigdemont con condiciones dentro de un plan de reconciliación para Cataluña. Fuentes del Partido Popular admiten que estudiaron la petición de amnistía de Junts durante 24 horas y reconocen que sea difícil demostrar que hubo terrorismo en Cataluña. Y aquí podría aparecer un titular mal intencionado de la SER que es su medio afín al PSOE. Sin embargo, en otros medios, para nada sospechosos de ser de izquierdas, hemos encontrado titulares similares. Feijóo se abre ahora a indultar a Puigdemont como parte de un plan de reconciliación para Cataluña. De lo que deducimos que si el Partido Popular no hubiese necesitado los apoyos de Vox, pero sí los de Junts, hubiésemos visto favores políticos hacia los líderes independentistas. De hecho, encontramos también titulares como el siguiente. El Partido Popular estudió la legalidad de la amnistía tras reunirse con Junts y plantea un indulto condicionado a Puigdemont. Sin embargo, es poco creíble lo de la reconciliación en Cataluña porque Junts únicamente obtuvo cinco escaños, mientras que Esquerra obtuvo otros cinco. Y para evitar que fuesen al grupo mixto, el PSOE le regaló dos escaños a Junts, mientras que Sumar le regaló dos a Esquerra, de tal forma que pudieron cobrar las subvenciones de partido. De todo ello entendemos que el independentismo había sido derrotado en las urnas. Únicamente obtuvieron diez escaños, entre ambos de 350. Y esto le resta muchísimo peso al argumento de que es por la convivencia en Cataluña. Al margen del hecho obvio de que la convivencia en Cataluña la rompieron los independentistas el 1 de octubre. Fueron ellos quienes se encargaron de enfrentar a familias, romper amistades e incluso parejas. El revuelo provocó que el Partido Popular saliese a desmentir muy entre comillas al país y aseguraron que nunca darían la amnistía o el indulto a Puigdemont. Sin embargo, al recurrir a la hemeroteca encontramos noticias como la siguiente. El Partido Popular se reunió con Junts en agosto para acercar posturas antes de la investidura de Feijó. Daniel Sirera, líder de los populares en Barcelona, reconoce que mantuvo un encuentro informal en verano con dirigentes independentistas. Con lo cual el propio partido reconoce que se reunieron con ellos. Hubo negociaciones, pero no fueron capaces de conseguir al mismo tiempo el apoyo de Junts y de Vox por razones que son obvias. Y de hecho, Aitor Esteban del PNV dijo en el Congreso que algún día contaré lo que el PP nos llegó a ofrecer hace un par de meses. Dando a entender que en los diálogos con el PNV también ofrecieron cositas. Y todo ello ha reforzado tanto a Vox como al PSOE en campaña gallega. A Vox porque queda como el único partido que se opone a los independentistas y al PSOE porque el Partido Popular está dispuesto a hacer lo mismo que ellos. Todo ello en unas elecciones que se están basando para el Partido Popular en criticar la amnistía. Y esto también choca con el hecho de que los domingos el Partido Popular se manifieste contra el PSOE y los lunes se reparta con ellos las comisiones de investigación, la mesa del Congreso o reformas constitucionales que van en contra de otros artículos. Y antes de que veamos como el Partido Popular también ha desautorizado a los jueces, decir que yo aquí veo un triple problema. Alberto Núñez Feijó no está en consonancia con sus votantes. Eso ha quedado claro. El segundo problema el Partido Popular tiene como líder a Alberto Núñez Feijó y al tercer problema la mayoría de votantes del PP estarían más cómodos votando a Vox. Sin embargo, el acoso y derribo de los medios de comunicación, especialmente los del Partido Popular, hacen que el mensaje de Vox llegue absolutamente distorsionado a estos potenciales votantes. Y recordad que uno de los pactos del PSOE con Junts fue la cuestión del laufar, que sería poco menos que decir que los jueces prevaricaron y que por lo tanto hay que amnistiar para enmendar un error judicial. Ya sabéis que la amnistía no es un indulto, la amnistía implica un olvido. A colación de esto, el juez García Castellón, que es un juez que ha abierto diligencias no solo contra el independentismo sino también contra el PSOE, Podemos y el Partido Popular, en su afán de frenar la amnistía, aceleró la investigación de la cuestión del terrorismo. Algo que viene motivado por las tácticas que emplearon los CDR, pero también por la incautación de artefactos explosivos que secuestraran el aeropuerto del Prat con un muerto y que cortaran carreteras e intentarán que descarrilaran trenes. A lo que se suma la cantidad de agentes heridos, algunos de los cuales tuvieron que ser jubilados anticipadamente, pues el Partido Popular ha salido diciendo que ven muy complicado que acaben vinculando por terrorismo a Puigdemont. Todo ello a pesar de la evidencia de que un empresario de su entorno facilitó walkie-talkies a los CDRs y al hecho de que se estaba filtrando información a los mismos CDRs de por dónde iba a estar la policía y la Guardia Civil para que pudieran llevar a cabo su acción, contraria a la legalidad, de forma impune. Y mal que que ahora el Partido Popular hable de indultos condicionados y de que los jueces se están equivocando desautorice a los comunicadores que llevamos meses criticando la amnistía, dándole un balón de oxígeno al PSOE y tirando por tierra todo el trabajo que hemos hecho. Pero peor todavía que tire por tierra la labor de los jueces. Jueces que están siendo perseguidos por hacer su trabajo de que se cumplan las leyes. Leyes que los políticos legislan pero que no acatan a la vista de que se indultan o se amnistían. O dicho de otra forma, Feijóo está tirando por tierra la labor que estamos haciendo muchos para velar porque haya separación de poderes y que los políticos acaten la ley. Ante todo esto, Abascal ha tildado de estafa política a Feijóo y dice que está insultando a los españoles. El hecho de que se haya conocido por fin no solo la confirmación de los contactos del PP con Junts, es decir, con un partido golpista, sino que se haya conocido que el PP llegó a plantearse durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, que es algo que a nosotros no nos habría durado un segundo, es peor aún que el PP haya confirmado que estarían dispuestos a un indulto de los peores delitos. Y además, para entregar indultos, es muy importante que haya un arrepentimiento en el culpable. Hemos escuchado a Laura Borràs o a Miriam Nogueras decir que no han abandonado la vía unilateral y que tienen intención de volver a hacerlo. Lo mismo que decía Oriol Junqueras cuando le indultó el PSOE. Y ahora toca hablar de la compra de voluntades, esta vez protagonizada por Isabel Díaz Ayuso. Ayuso sube de 12 a 27 millones el presupuesto para publicidad institucional en la Comunidad de Madrid. Y sé lo que muchos podréis estar pensando. Pagamos muchos impuestos, no pasa nada por cobrar una subvención, es recuperar parte del dinero que te han quitado. Error. No es una subvención, es publicidad institucional. Puedo entender el argumento de yo soy un padre de familia, llego muy ahogado a final de mes, entre otras cosas por la barbaridad de impuestos que pagamos, estoy a favor de reducir las ayudas y subvenciones para no pagar tantos impuestos, pero ya que esas ayudas están ahí, puedo entenderlo. Puedo entender también el argumento de yo soy un, por ejemplo, fontanero, pago la cuota de autónomos, pago mucho IRPF, no pasa nada por pedir la ayuda para comprar un ordenador. Sí, estás en contra de un sistema elefantiásico donde se dan muchas ayudas que tienen que ser sostenidas con muchísimos impuestos, pero quieres recuperar parte de lo que te han quitado. Puedo entenderlo. Pero es que no estamos hablando de subvenciones, estamos hablando de publicidad institucional. Una publicidad que se emplea justamente para el cuarto poder, es decir, el poder que se encarga de fiscalizar la acción de los otros poderes. Y si esto no es corrupción, se le acerca muchísimo. Y es muy llamativa la lista de medios que reciben estas subvenciones que os voy a mostrar. Aquí estaría el listado completo, podéis detener el vídeo para leer, y como podéis ver, prácticamente no hay un solo medio de comunicación que no haya sido generosamente regado con fondos públicos. Algunos son de política y otros de economía. Es muy complicado pensar que vayan a criticar a la Comunidad Autónoma de Madrid cuando precisamente es la Comunidad Autónoma de Madrid y Isabel Díaz Ayuso una de las principales benefactoras y una de las principales fuentes de ingresos de estos medios. Si nos detenemos ahora, podemos comprobar que la razón o la vanguardia están dentro de la lista. Y también Libre Mercado. Uno de los puntos más llamativos, y que coincide con el cambio de opinión, no mintió cambio de opinión de Federico, es que él percibe dinero a través de Es Radio, Libre Mercado y Libertad Digital. Siguen apareciendo otros medios interesantes, como medios feministas, también Onda Cero, pero hay un detalle que es muy importante y que no ha de pasar desapercibido. Hay una partida muy cuantiosa destinada para influencers. Es decir, creadores de contenido independientes, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube o en otros medios. Y lo grave de todo esto es que en lo referente a los medios de comunicación hemos podido saber a quién han beneficiado, pero con los influencers no. Y yo quiero saber quiénes son por dos razones. La primera y más evidente es porque es dinero público. Y la segunda para saber hasta qué punto puede estar condicionado el mensaje de estas personas y si están diciendo lo que verdaderamente piensan o están diciendo lo que tienen que decir para que les paguen. Ahora bien, como no tengo pruebas, no voy a crear la sombra de la duda sobre nadie. Solo va a incidir en que tenemos derecho a saber quiénes han sido los beneficiados. Y sobre esto le ha preguntado Rocío Monasterio Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar su intervención. Lo de Pedro Sánchez es una vergüenza, sí. ¿Qué hace usted pagando con dinero de los madrileños al diario vasco? ¿Qué hace usted pagando con los impuestos de los madrileños a la voz de Cádiz o al norte de Castilla? ¿Qué hace usted dedicando 600.000 euros a lo país o 600.000 euros a la SER? Ya os lo digo yo. Feijóo no tiene a su disposición el dinero de las arcas del Estado, pero el partido sí que tiene a su disposición las arcas de Madrid. ¿Con qué rival se está disputando el Partido Popular los votos? ¿Ya qué partido le mete en cera a todos estos medios día sí día también? ¿Qué partido, según los medios, está en una constante purga entre alas liberales y conservadoras, que ya no deberían de quedar ni liberales ni conservadores después de tantas purgas? ¿Qué partido es el que siempre está en decadencia y va a desaparecer, pero no desaparece? Según los medios de comunicación, ¿eh? Vox. Medios de comunicación que siempre tienen puesto el foco en Vox. Medios de comunicación que pasan muy de puntillas sobre escándalos bastante más graves del Partido Popular. Porque es cierto, en la formación de Abascal ha habido cambios, ha habido caras que han salido y caras nuevas que han llegado. Pero Feijóo hizo esto otro. Feijóo renueva la cúpula del PP para contrarrestar la agenda progresista del gobierno. Si en el PP quitan a gente para poner a gente nueva, están remodelando el partido. Si eso pasa en Vox, se trata de una purga. Y por cierto, Ayuso eliminó a todos los, entre comillas, casadistas en las listas para el 28M. La mayoría de los cuales eran liberales. No veía a Federico hablar de una purga de liberales en el PP, si lo dice sobre Vox. Claro, pero como hemos podido ver, Federico se nutre cuantiosamente del dinero de Ayuso. Esa es de la libertad que quiera usted hablarnos, de la libertad de todos los españoles para poder dedicar y poder tener libertad los medios de comunicación, los periodistas para hablar de lo que quieren. Usted utiliza los mismos medios y usted sobre todo nos dice que no hay dinero para pagar mejor a los médicos o para hacerlos fijos, pero sí hay dinero para su propaganda. No hay dinero para vivienda social para nuestros jóvenes, pero sí hay dinero para su propaganda. No hay dinero para atender mejor a nuestros mayores, pero sí para su propaganda. No hay dinero para bajar más impuestos, pero sí hay 27 millones de euros para su propaganda en los medios de comunicación. No hay dinero para mejorar infraestructuras o mejorar las carreteras, pero sí para su propaganda en los medios de comunicación. ¿Saben una cosa? Esto probablemente mañana no salga en ningún medio. Seguro que no. No, no va a salir porque los tienen comprados. Y la realidad es que el Partido Popular es un partido totalmente continuista de las políticas del PSOE, a la gestión de Andalucía me remito, o si no, a las dos legislaturas perdidas de Mariano Rajoy. La primera con mayoría absoluta. Podía haber achicado el peso del Estado, haber bajado los impuestos que lo prometió en campaña y en lugar de eso lo subió. Podía haber derogado leyes ideológicas como la Ley de Memoria Histórica o la Ley Biogen, que va en contra del artículo 14 de la Constitución. Tantas cosas que se podían haber hecho y no se hicieron. Para tener que aguantar que el Partido Popular diga que Vox es útil al PSOE por presentarse en las elecciones gallegas. No, se va a presentar Vox a donde le diga Federico o le diga al PP. Que es complicado saber dónde empieza el PP y dónde acaba Federico. Para decir que Vox está obsesionado con el PP cuando en realidad encontramos declaraciones como la siguiente. Tellado invita a meter la mano en el buzón de los vecinos y tirar las papeletas de Vox. El Partido Popular no entiende que para gobernar necesita a Vox y en cambio quieren hacerlo desaparecer. Mientras el PSOE reforzó a sumar entendiendo que rescata los votos que se le escapan por la izquierda. Vox sí que le ha tendido la mano en numerosas ocasiones al Partido Popular. Mano que el Partido Popular le muerde. No soy esopo pero voy a contaros una fábula de mi autoría. Imaginad una hiena, un conejo y un búfalo. La hiena manifiesta su deseo de devorarlos a ambos. El búfalo le propone al conejo distraer a la hiena para que pueda cornearla. Y el conejo acusa al búfalo de ser parte del problema, le llama violento y le dice que hay que llegar a un entendimiento con la hiena. La hiena devora al conejo y con energías renovadas se come también al búfalo. Moraleja. No se puede negociar con quien te quiere destruir. Y la imagen que define todo esto es esta. El Partido Popular es el puntal que impide que el PSOE caiga.